Bueno, pues bienvenida a Música Babel. Hemos contado contigo para presentar tu último single, Te quiero dar. ¿Cómo se presenta Rolita a sí misma? Qué difícil, empiezas. Pues una nueva artista con temitas muy distintos, pero todos interesantes y con muchos más que van a venir. ¿Vale eso? Muy bien. Sí, sí, sí. Como hemos dicho, vienes a presentar, Te quiero dar. ¿Qué es lo que tú quieres darle a la gente? Pues lo que te acabo de decir, un montón de canciones. Quiero estar haciendo canciones una tras de otra. Y vídeos, encantado. Tú has sido compositora del tema, has dicho en varias ocasiones que compones en inglés y en español. ¿Por qué has decidido hacer esta canción en español y cómo nace? Pues esta canción nació del amor que tenía yo por un churri. Y entonces me salió directamente del corazón y como yo soy española de pura cepa, aparte de medio inglesa, pues me salió en español. ¿Y qué transmite con ella? Pues la verdad es que es un poema de puro amor, de deseo, de pasión y de... O sea, dice Te quiero dar toda la vida que me den y amanecer contigo en un jardín del Edén. Es como amor total. En ese momento álgido del amor que a veces nos pilla, ya tú sabes. Y además el tema salió hace más o menos un mes. ¿Cómo has vivido tú la acogida que la gente ha tenido por él? Pues hombre, ha sido a pequeñita escala porque acabo de empezar y tal, pero yo creo que ha estado bien. La gente dice que le gusta el tema, que les gusta el vídeo, así que estoy contenta. Vamos a ver qué tal. El estilo del tema es un pop más cercano al soul. ¿Vas a descantarte en tu carrera por este estilo o prefieres abrirte caminos también con otros estilos de música? Pues es que yo diría que va a englobarse siempre todo en el pop por la manera de producir que tenemos. Pero luego es verdad que creo que son canciones muy dispares, ¿sabes? De repente una tiene unos toques soul, otra tiene unos toques folk, de repente algo es 100% latino. Es decir que no me quiero encasillar porque a mí me encanta tocar todos los palos. ¿Y tienes algún referente musical en el que quieras fijarte para seguir la línea de tus canciones? No, la línea de mis canciones no. O sea, bueno, referentes tengo 120 millones que te podría decir aquí, no acabaría nunca. Pero no tengo referentes, o sea, quiero decir, no intento copiar la música de nadie ni basarme en ninguna otra carrera de otro artista. Pero sí que me sirven, por ejemplo, mucho más como referencias concretas para los vídeos. ¿Sabes? Y aunque... No, no, dime, dime. Digo que ahí sí que, por ejemplo, hay una chica que me gusta mucho que es liso, o me fijo, por supuesto, en Beyoncé. O, en fin, me fijo en la que más molan, claro. Y has dicho que te fijas en ellos para los vídeos. ¿Qué vídeos son los que más te inspiran? Pues los vídeos que me inspiran son los que están haciendo últimamente, por ejemplo, Liso, Mahalia, Jorgia Smith, Beyoncé. Este rollo así un poco underground, mezclado con todo lo étnico, imágenes una detrás de otra, coreos, localizaciones estupendas. Además, tu primer tema viene acompañado de un videoclip en el que se incluye. Hay muchas referencias. ¿Cómo nace esta idea? ¿Quién te propone que incluyas esta referencia? ¿Es idea tuya? ¿Cómo surge? Pues cuando empiezo con el proyecto y ya grabo las canciones, me doy cuenta de que yo, claro, quiero tener una estética un poco más definida, un estilo un poco más concreto. Y entonces me doy cuenta de que yo hago música y no tengo ni idea de esto. Así que tengo que hablar con un equipo de arte, con Michelle Vasconcelos y con sus alumnos y sus compañeros. Y entonces, que es estupendo el equipo. Y entonces con ellos decidimos que al final podría resultar interesante que en todos los vídeos tuviéramos el arte como referencia para hacer alusiones. Es decir, en el primero elegimos cuadros muy de mujeres. Es decir, la Venus de Velázquez, el jardín del bosque, que no es de mujeres, pero bueno, el beso de los amantes con el baño. En fin, elegimos varios, ¿no? Y en este siguiente, pues elegimos otro arte. No tiene por qué ser pintura. Quiero decir, queremos relacionar el proyecto con el arte, de la manera que sea. Eso nos ayuda a tener ideas, lógicamente, que ya están un poco hechas, pero variarlas y representarlas de otra manera y es entretenido, divertido y al mismo tiempo interesante, creo yo, visualmente. Entonces tus videoclips van a seguir todos esta línea. Vas a intentar buscar un tema artístico para incluirlos en ellos. Correct. Bueno, y además, ¿era tu primera experiencia grabando un videoclip a nivel profesional? Sí, era la primera vez que viste a ese nivel. Pues muy bien, eran 30 personas, todo el mundo trabajando a tope un día entero. No te puedes imaginar un calor, que era verano, que tampoco te puedes imaginar. Bueno, sí te lo puedes imaginar porque estarías en Madrid, claro. No, no, yo soy de Sevilla. Ah, ¿estás en Sevilla? Sí. Ay, qué bonito mi arma, me encanta a mí. Pues bueno, pues eso. Lo vivimos como un día de ensueño total y yo llevaba tanto tiempo esperándolo que fue genial. Además, como tú misma has comentado antes, tu carrera profesional empieza hace muy poco. Cuando pasaste por la voz, ¿cómo viviste el presentarte a los casting del programa? Bueno, te voy a decir dos cosas. Una es que yo llevo tocando en todos los granitos de Londres, Madrid y de muchos sitios más desde los 18 años. O sea, que profesionalmente, es decir, cobro de la música desde hace mucho tiempo, pero siempre lo compatibilizaba con mi trabajo. Y luego, lo otro que te iba a decir es que yo no me presenté a la voz. Me llamaron ellos. ¿Y cómo fue recibir esa llamada? Pues nada, rarísimo. De repente me llamaron. Hola, ¿te quieres presentar a la voz? Hemos visto que cantas muy bien. Digo, ah, pues vale. No sé, claro. Pensé, ¿qué hago? Digo, ¿qué no? Pues no voy a decir que no. Y dije que sí y pasé. Y no me lo esperaban. Muy bien. Una vez en las audiciones, creo que Luis Fonsi y Paulina Rubio fueron los que se giraron. ¿Tenías una idea en tu cabeza, antes de presentarte, de qué se girara, quién se girara, te ibas a ir con Fonsi? Sí. ¿Y por qué? Porque es el único que es cantante internacional, pensé. Ese fue el motivo, la verdad. Porque cantaba en inglés y en español. Pensé, pues mira, es un punto en común que me puede servir. ¿Y cómo fue compartir esa experiencia con él? Pues breve, pero intenso. Lo pasamos bien. Bueno, a ver, les conoced muy poco. Parece más en la tele de lo que es. Pero bien, es un tío majísimo, la verdad. ¿Y te dio algún consejo? Sí, hombre, me dio un consejo. Y es que cuando yo le canté la canción, que tienes que cantársela a ellos antes de la actuación, me dijo que me lo creyera más. Porque en ese momento yo estaba, la verdad, acojonadita, perdida. Pero pues luego me lo creí. O sea que sí, me dijo que confiara y que... Y que tirara para adelante. ¿Y en algún momento te viste ganadora del programa? Sí, reconozco que sí. Bueno, primero no pensé que iba a pasar en ningún momento. O sea, la audición pensé... De hecho, tardaron mucho en darse la vuelta a la canción. Y yo estaba cantando pensando, madre mía, que no se van a dar la vuelta, esto es horroroso. O sea, lo que me faltaba. Y al final se dieron la vuelta. Entonces ya ahí contenta, pero todavía seguía sin querérmelo. En la siguiente fase, que fue cuando ya estaba con... O sea, éramos cinco, cantábamos cinco y pasábamos dos nada más. Dos. Y entonces en esa fase me eligieron a mí la primera, como la mejor de la noche. Y pensé, madre mía, esto puede significar que gane la voz. Podría ser, pero luego no. O sea, que nada. Pero hubo un momento que sí que lo pensé. ¿Y cuál fue el momento que más disfrutaste sobre el escenario de la voz? Pues la última canción fue la que más disfruté, porque era la única en la que no estaba tan nerviosa. Ya me había habituado al escenario, ya me había habituado a salir, a entrar al rollo de los nervios, de las cámaras, del jurado, todo. Y la tercera canción, que fue justo cuando me fui, fue la que más disfruté. ¿Qué canción fue? Maggie May, de Rod Stewart, que es un tema que no me gusta nada. Cantado por Dan El Palomo, que lo hace muy bien. ¿Cántaste todos los temas en inglés en el programa? Este tercero tenía una parte en español, pero sí, yo iba como de cantante soulera. Entonces, ¿por eso más o menos elegí yo que las líneas de tus canciones se aproximen a ese soul? No, es al revés. O sea, yo siempre he estado metida en el soul, me gusta mucho, tenía una banda de soul y tocábamos versiones y tal y cual. Y yo reconozco que no lo puedo evitar. Creo que el soul, o sea, los beats de soul son los que me llaman, los coros, un poco la instrumentación y siempre sigo un poco por este estilo. Entonces, en la voz, pues, ¿qué cantas tú? Dijo, pues hombre, yo, pues Aretha Franklin y tal y cual, como no puedes cantar canciones propias y me tocó esto. Vale, vale. Y has dicho que llevas cantando desde los 18 años en bares de Londres, de Madrid, pero desde que te presentaste a la voz, tu vida ha dado un giro porque te dedicas 100% a la música. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues mi vida ha cambiado a mejor por un lado y a peor por otro, porque ahora, pues ya sabes, la farándula como es, una locura. Un día tienes esta pasta, otro día tienes esta otra, un día te vas allí, otro día tal, o sea, que es un poco loco. Pero está bien porque estoy haciendo lo que me gusta y por fin siento, o sea, es que no puedo, dedicándome a esto, no siento nunca que pierdo el tiempo, porque siempre estoy donde tengo que estar, siento que la vida es solo una y que tengo que hacer lo que quiero. Que me da mucha pena, ¿eh? Porque he hecho de menos volar, que me gusta mucho también, pero claro, esto es... Eso es lo que te iba a comentar. ¿Recuperarías algo de tu vida de antes? Sí, la pasta, 100%. Y has dicho que estás de menos volar, ¿eras azafata de vuelo? Sí. ¿Tendrías dedicarte a ello en caso de que no saliera bien? Sí, claro, sería una opción, pero va a salir bien. Va a salir bien. Quiero pensar, como pienso otras cosas, que entonces me voy a volar directamente. Ya, claro, evidentemente hay que luchar por los sueños. Bueno, y ya para terminar, ¿tienes próximos proyectos cercanos? Sí, ahora esta canción es la primera de cuatro que van a salir, entonces en diciembre sale la siguiente, que es una balada que no tiene nada que ver. Estamos ya trabajando en el vídeo y así como en intervalos de tres meses irán saliendo. ¿Y hay disco pensado? No, va a ser un EP porque ya sabes que ahora como que se consumen más canciones que artistas completos, así que vamos a intentar con estos cuatro temas y ya a ver si se abre la veda y no paramos de sacar. Y en el caso de que el coronavirus lo permita, ¿podremos verte sobre el escenario próximamente? Por supuesto, y si es en Sevilla, más, porque me encantaría. Pues nada, me pillo cerca. Me pillo cerca. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ha sido todo por nuestra parte. Igualmente. Hasta luego. Besazo.